La Orquesta Inconfundible Siempre parte el alma, siento amor Ya no llenas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis pasos ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpintar Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Las penas Siempre parte el alma, siento amor Ya no llenas a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son muy tristes, tú no estás Mis pasos ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpintar Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas de verdad A tu lado termina mi soledad Las pegas